No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Tería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquel arte Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvidará Por mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Ni quien me trajo a ti Voy a capturar a ti Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvidará Con mucho que pasen los años de largo en su vida Con mucho que pasen los años de largo en su vida A la guitarra A la guitarra ¡Pablo! ¡Clave, coro! ¡Clave! ¡Oh, quería! ¡Eres ¡Arete! Yo soy Amaya y todos somos la oreja de alcohol. En los años de largo en su vida, te voy a escribir la canción más bonita del mundo y voy a capturar nuestra historia.